Hola a todos y bienvenidos a Aprende con Historia, el lugar donde exploramos los momentos más fascinantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en una de las eras más transformadoras de Europa, el Renacimiento. Este periodo, que se extiende desde el siglo XIV hasta el XVII, marcó una revolución cultural sin precedentes. Desde el resurgimiento del arte y la ciencia hasta la redefinición de la filosofía y la literatura, el Renacimiento cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. Acompáñanos mientras descubrimos cómo este movimiento extraordinario dio forma a la Europa moderna. ¿Sabías que una época cambió el curso de la historia europea para siempre? Ese periodo fue el Renacimiento, una explosión de creatividad y pensamiento que transformó las artes, la ciencia y la cultura. Este Renacer surgió después de siglos de oscuridad y marcó el comienzo de una nueva era. El Renacimiento fue un Renacer cultural y artístico que siguió a la Edad Media. Durante este periodo, Europa experimentó un florecimiento en el conocimiento y las artes. Las ideas y técnicas redescubiertas de la antigüedad clásica se fusionaron con nuevas innovaciones, dando lugar a una transformación sin precedentes. El Renacimiento surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa durante los siglos XV y XVI. Ciudades como Florencia, Venecia y Roma se convirtieron en epicentros de esta revolución cultural. La influencia del Renacimiento pronto alcanzó a Francia, Alemania, España y otros países europeos. ¿Por qué surgió el Renacimiento en Italia? La respuesta radica en su ubicación geográfica, su riqueza comercial y su herencia clásica. Italia fue un crisol de culturas y un centro de comercio vibrante, lo que facilitó el intercambio de ideas y la financiación de proyectos artísticos y científicos. Una de las características más distintivas del Renacimiento fue el resurgimiento del interés por la cultura grecorromana. Los eruditos y artistas redescubrieron textos antiguos, esculturas de la antigüedad e incorporaron estos elementos en sus propias obras. Este redescubrimiento impulsó una nueva visión del mundo. El humanismo fue una filosofía que puso al ser humano en el centro del universo, destacando su capacidad para razonar y crear. Esta corriente promovió el estudio de las humanidades y la valoración de la dignidad humana y tuvo un impacto profundo en la literatura, el arte y la educación. El Renacimiento temprano se manifestó principalmente en Florencia, donde comenzaron a surgir las primeras obras que rompían con la estética medieval. Los artistas y pensadores de esta ciudad exploraron nuevas técnicas y perspectivas, sentando las bases para la evolución cultural y artística que se expandiría por toda Europa. Dante, Petrarca y Boccaccio fueron algunos de los pioneros del Renacimiento. Sus escritos no solo enriquecieron la literatura, sino que también fomentaron un renovado interés por la antigüedad clásica. Sus obras reflejan una profunda admiración por la cultura grecorromana y una nueva visión del ser humano y su potencial. Florencia fue la cuna del Renacimiento, en gran parte gracias al mecenazgo de la familia Medici. Estos poderosos banqueros y políticos apoyaron a artistas, científicos y filósofos, creando un entorno propicio para la innovación y el florecimiento cultural. Su influencia se extendió más allá de las artes, impactando en la política y la economía. El arte renacentista se caracteriza por su búsqueda de la perfección y el realismo. Los artistas de la época desarrollaron nuevas técnicas, como la perspectiva lineal, que permitieron una representación más fiel de la realidad. Este periodo vio la creación de algunas de las obras más emblemáticas y perdurables de la historia del arte. Leonardo da Vinci, considerado uno de los genios más polifacéticos del Renacimiento, destacó como pintor, ingeniero, anatomista y científico. Sus obras maestras, como La Mona Lisa y La última cena, combinan una técnica impecable con una profunda comprensión de la anatomía y la perspectiva. Miguel Ángel, un maestro indiscutible del Renacimiento, dejó un legado impresionante con sus esculturas y pinturas. Su obra, David, y la decoración de la Capilla Sistina son ejemplos supremos de su habilidad para capturar la belleza y la emoción humanas en mármol y fresco. Rafael Sancio, conocido por su perfección técnica y su gracia en la composición, es otro pilar del arte renacentista. Sus pinturas, como La Escuela de Atenas, demuestran un equilibrio armonioso y una profunda comprensión de la perspectiva y la anatomía humana. Brunelleschi revolucionó la arquitectura renacentista con sus innovaciones, siendo la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia su obra más emblemática. Introdujo técnicas novedosas y una comprensión avanzada de la ingeniería, sentando las bases para futuros desarrollos arquitectónicos. El Renacimiento no sólo fue una época de esplendor artístico, sino también de avances científicos significativos. Copérnico y Galileo desafiaron las creencias tradicionales, sentando las bases de la astronomía moderna y promoviendo una visión heliocéntrica del universo que transformó la comprensión del cosmos. La imprenta de Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento en Europa. Al permitir la producción masiva de libros, facilitó el acceso a textos clásicos y nuevos escritos. Las ideas renacentistas se propagaron rápidamente, democratizando la educación y fomentando el pensamiento crítico, lo que impulsó una transformación cultural sin precedentes. En el norte de Europa, el Renacimiento adoptó características únicas. Aunque influenciado por Italia, se enfocó más en la religión y la moralidad. Artistas como Albrecht Durer incorporaron detalles precisos y simbolismo en sus obras, reflejando una mezcla de devoción religiosa y nuevas técnicas artísticas. Durero, un maestro de la pintura y el grabado alemán, llevó las ideas renacentistas a nuevas alturas en el norte de Europa. Su habilidad para combinar detalles minuciosos con un profundo simbolismo religioso y humanista lo convirtió en un puente esencial entre las tradiciones medievales y las innovaciones renacentistas. Erasmo de Rotterdam fue una figura clave del humanismo renacentista. Sus escritos, llenos de crítica social y sátira, abogaban por la reforma de la iglesia y la educación. Promovió la idea de que el estudio de los textos clásicos podía mejorar la sociedad y la moralidad individual. Thomas More, autor de Utopía, imaginó una sociedad ideal basada en principios renacentistas de justicia, igualdad y racionalidad. Su obra criticó las injusticias de su tiempo y ofreció una visión esperanzadora de un mundo mejor, influenciada por el humanismo y el pensamiento crítico del renacimiento. El renacimiento en Francia se distinguió por su particular adaptación de las ideas italianas. Los monarcas franceses, como Francisco, promovieron el arte y la cultura, invitando a artistas italianos a trabajar en su corte. Este intercambio cultural enriqueció la arquitectura, la literatura y la pintura francesa, dejando un legado duradero. Leonardo da Vinci, una figura central del renacimiento, pasó sus últimos años en Francia. Invitado por Francisco, Leonardo llevó consigo algunas de sus obras más famosas, como La geoconda. Su presencia en Anguas influyó profundamente en el arte francés y en la difusión de las ideas renacentistas en el país. En España, el renacimiento se manifestó con fuerza en el siglo de oro, un periodo de florecimiento artístico y literario. La influencia italiana se fusionó con la tradición española, dando lugar a obras maestras en pintura, escultura y literatura. Este periodo marcó una época de esplendor cultural sin precedentes en la península ibérica. El greco, un pintor de origen griego, es una figura emblemática del renacimiento español. Su estilo único, que combinaba elementos renacentistas con la tradición bizantina, dejó una huella indeleble en el arte español. Sus obras, caracterizadas por su espiritualidad y expresividad, siguen siendo admiradas en todo el mundo. Miguel de Cervantes, con su obra Don Quijote de la Mancha, revolucionó la literatura. Considerada la primera novela moderna, Don Quijote explora temas universales y refleja la transición del pensamiento medieval al renacentista. Cervantes capturó la esencia de su tiempo, creando personajes y situaciones que aún resuenan en la actualidad. La arquitectura renacentista revolucionó el diseño con innovaciones como la simetría, proporciones equilibradas y el uso de elementos clásicos. Ejemplos emblemáticos incluyen la Basílica de San Pedro en el Vaticano y el Palacio Pitti en Florencia, que reflejan la búsqueda de armonía y belleza. Los mecenas desempeñaron un papel crucial en el Renacimiento, financiando artistas y proyectos que de otra manera no habrían sido posibles. Familias como los Médici en Florencia y los Forza en Milán apoyaron el arte y la ciencia, impulsando el florecimiento cultural de la época. La educación vivió una revolución durante el Renacimiento con la creación de academias y la promoción del estudio de las humanidades. El redescubrimiento de textos clásicos y el énfasis en el pensamiento crítico transformaron el sistema educativo, preparando a una nueva generación de pensadores y artistas. La música renacentista vio a compositores como Josquin Desprez y Pulistrina innovar con polifonía y armonía. La evolución musical de la época reflejaba los cambios culturales, con la creación de nuevas formas y estilos que influirían en la música occidental durante siglos. El Renacimiento tardío marcó la transición hacia el barroco, una época de mayor dramatismo y ornamentación. Artistas como Colebayo y Bermini empezaron a explorar nuevas formas de expresión, llevando el legado renacentista a una nueva fase de creatividad y complejidad artística. El Renacimiento trajo un cambio significativo en la moda, con influencias de la antigüedad clásica. Las prendas se volvieron más elegantes y sofisticadas, con el uso de telas lujosas como la seda y el terciopelo. La vestimenta reflejaba el estatus social y el gusto por la estética refinada. Durante el Renacimiento, la religión experimentó transformaciones profundas. Las reformas protestantes desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica, mientras que la contrarreforma buscó reafirmar su poder. Estas tensiones religiosas influyeron en la cultura y el arte, generando un ambiente de fervor espiritual y renovación doctrinal. Las mujeres en el Renacimiento enfrentaron limitaciones significativas, pero algunas lograron destacarse en el arte y la literatura. Artistas como Sofonís Van Guisola y escritoras como Cristín de Pizan desafiaron las normas establecidas, dejando un legado duradero y abriendo caminos para futuras generaciones. El legado del Renacimiento es inmenso y perdura hasta hoy. Sus avances en ciencia, arte y pensamiento influyeron profundamente en la cultura occidental. La valoración del conocimiento y la estética desarrollada durante esta época siguen siendo pilares fundamentales en la educación y las artes contemporáneas. El Renacimiento se diferenció de la Edad Media en su enfoque antropocéntrico. Mientras que la Edad Media se centró en lo divino y lo religioso, el Renacimiento promovió el estudio del ser humano y su potencial. Este cambio de mentalidad impulsó una era de descubrimiento y creatividad sin precedentes. El Renacimiento también impulsó una era de exploración y descubrimientos. Figuras como Cristóbal Colón y Vasco d'Agama expandieron los horizontes europeos, llevando a la colonización de nuevas tierras. Este periodo marcó el comienzo de una globalización temprana, intercambiando culturas y conocimientos a nivel mundial. La literatura renacentista floreció con obras que aún hoy son consideradas clásicos. Escritores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Dante Alieri exploraron temas universales de la condición humana. Sus escritos no sólo entretuvieron sino que también reflejaron y criticaron la sociedad de su tiempo. A pesar de su auge, el Renacimiento enfrentó una crisis que llevó a su declive. Factores económicos, políticos y sociales contribuyeron a este fin. La guerra, la peste y el surgimiento de nuevas ideologías marcaron el comienzo de una nueva era, el barroco, que reemplazó al Renacimiento. El impacto del Renacimiento en Europa es innegable y perdura hasta nuestros días. La ciencia, el arte, la literatura y la filosofía de esta época sentaron las bases de la modernidad. Muchas de las ideas y descubrimientos del Renacimiento siguen influyendo en nuestra cultura y pensamiento contemporáneo. Si te interesa profundizar en algún tema específico del Renacimiento, no dudes en dejar tu comentario. Hay mucho más por descubrir sobre esta fascinante época que transformó el mundo. Tu curiosidad puede llevarnos a explorar nuevos aspectos y detalles de este período histórico. El Renacimiento trajo consigo una profunda transformación en la manera en que se concebía el mundo, destacándose por la revalorización del conocimiento y la cultura clásica. Este cambio de mentalidad fomentó el progreso en diversas áreas, desde la ciencia hasta el arte, dejando un legado que aún perdura en nuestra sociedad. La exploración y los descubrimientos fueron motores del Renacimiento, ampliando los horizontes geográficos y culturales de Europa. Figuras como Cristóbal Colón y Vasco Dagama abrieron nuevas rutas, facilitando el intercambio de ideas, bienes y conocimientos, lo cual contribuyó a la expansión global y al florecimiento de nuevas civilizaciones. Si has disfrutado de este vídeo y deseas acceder a más contenido fascinante, te invitamos a suscribirte a Aprende con Historia. Al darle like y activar las notificaciones, estarás siempre al tanto de nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad.